Música Municipio Moctezuma, San Luis Potosí La Casa de la Cultura del municipio de Moctezuma, San Luis Potosí, es realmente un ejemplo del abandono de la divulgación del arte y la cultura, no solo por parte de las instancias municipales, sino de los tres ámbitos de gobierno. Con una inversión de alrededor de 1.200.000 pesos por parte del fallido programa llamado Ambiciosamente Programa de Apoyo a la Infraestructura en los Municipios, PAICUM, e impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado en el año 2009. Más de un millón de pesos tirados literalmente a la basura. Proyectos sin planeación ni sustento. Solo basados en la inversión, sin un impacto real. Según la publicidad, que está igual de deteriorada que el interior de la Casa de Cultura, se informa que serían 850.000 habitantes beneficiados. La realidad es que ni un alma se observa en el interior, ni siquiera quien vigile el acceso. La Casa de la Cultura del municipio de Moctezuma, en el espacio denominado Ojo de Agua, es el reflejo de la falta de conocimiento de los funcionarios de la Secretaría de Cultura. Funcionarios que no funcionan, podría ser el epitafio de estos señores. Gente como Fernando Carrillo Jiménez, Salvador Castro de la Rosa, Alejandro Rodríguez, son ejemplos de los malos funcionarios transeccionales que no importa qué partido gobierne, ellos seguirán, cobrando como si sus proyectos funcionaran. El paicum es el ejemplo real de sus capacidades. Inmerso en un espacio natural, la Casa de la Cultura de Moctezuma parece ser visitado solo por ardillas y pájaros, sus salones llenos de cachivaches, su salón de danza abandonado. La falta de seguimiento en los proyectos hace que la inversión sea destinada a fondo perdido. Un puente colgante es testigo fiel del abandono, algunos juegos para niños que no van, una surrealista construcción, creada para el arte, pero utilizada para una carne asada. No es posible que existan estos monumentos al fracaso. Ojalá existe un cambio en los funcionarios que no funcionan y que cobran salarios excesivos. El secretario de Cultura, Armando Herrera Silva, tiene mucho trabajo por hacer, y el principal es prescindir de estos colaboradores, que no aportan más que su amistad al titular de Cultura del Estado. Con información de Juan Carlos Islas para Trasbambalinas, Canal 7. ¡Gracias!